Hola, ¿cómo están? Este video es muy especial para mí porque es un unboxing de los primeros libros de corrompido que llegan a mis manos. Y ya están en venta LULU. Estos que pedí, como no pedí la muestra, pedí solamente 15 ejemplares porque quería saber si estaban correctos. Los envíos se van a reactivar el 6 de enero porque por el momento el envío internacional por Correo Nacional en México no está abierto. Entonces, como no pedí una muestra del libro, pues tuve que pedir nada más poquitos porque tenía la verdad un poco de miedo que no fueran a salir bien, que fueran a salir con una marca o algo por el estilo. Así que bueno, voy a poner el celular en el tipi porque quiero que lo vean junto a mí, que es la primera vez que lo veo, mi libro. Este es el libro que, como saben, va a estar a $250 pesos. Va a llevar un separador de metal con cristales y con la herradura. También va envuelto y, como ya se los enseño, viene también un separador corrompido. Y aquí se los voy a mostrar también. Y este va obviamente firmado, el libro va firmado. Y bueno, yo quise mandar a hacer estos. Son cristales. Y va así. Ahorita lo vamos a ver adentro. Espero que les guste. Porque lo que viene diferente de este libro es... No sé si ponerlo. Todo lo que puedo doblarlo. Vienen imágenes en cada... Bueno, no en cada capítulo, ¿verdad? Pero sí vienen... Como ven, ahí está la maqueta que yo realicé. Yo la hice. Ahí están los márgenes. Para que lo vean. Esta edición tiene varios capítulos extras. Se agregaron dos capítulos más. Es una medida 6 por 9. Es una medida 6 por 9. Quiero buscar las imágenes. La letra es la misma letra que usé en que será de mí, que será de nosotros. Y... Y... Cuando lo aplicas. Y... ... Este es corrompido... estúpido, hechizado bajo el poder de la inocencia, un terrible accidente, un momento preciso, una responsabilidad inesperada llevará a Lisandro Prescott a reconsiderar el rumbo de su vida. ¿Podrá una joven sembrar las semillas de la esperanza, el amor y la ilusión en un hombre que paga una condena autoimpuesta? ¿Será capaz, Colina McKay, de transformar el cariño en amor verdadero? Descubre la historia de dos almas incompletas que fueron creadas para complementarse una a la otra. Déjate hechizar bajo el poder de la inocencia. Nuevamente ahí están nuestras redes sociales. Ya está aquí en casa. Bueno, espero que lo disfruten, que les guste. Y como les digo, en Lulu este es el libro que recibirán ustedes. Son, déjenme les digo, sin contar las hojas detrás, ¿verdad? Son 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44. Son 144 páginas. Y bueno, pues ya está aquí en mis manos. Quien quiera pedir un libro, los libros para México son 250 pesos. Como les decía, van dedicados, van envueltos, el envío es completamente gratis. Van a irse con su separador y con el separador de papel que también va a ir dedicado. Y pues ya ven que yo siempre pongo extras o tres citas adentro como separadores que nos mandan nuestras amigas escritoras para que tengan también y los meto dentro del libro. Espero que les guste. Bueno, los libros que son internacionales van a costar 25 dólares. Obviamente ya es el envío y todo, pero bueno, eso es lo que va a estar costando en la novela. Con el separador. Quise que fuera algún separador porque, no sé, se me hace como que lo pueden seguir utilizando o así. Es obviamente, como lo pueden ver, en los cristales, obviamente, que sí son cristales. Y bueno, eso fue todo. Ya tengo los primeros 15. No quise pedir mucho porque tenía muchísimo miedo que no fueran a salir bien, pero como vieron, salieron perfectos. Así que me retiro por hoy. Espero que tengan muy bonito día. Y bueno, siguen las sorpresas aquí en libros que dejan huella. Nos vemos. Hasta la próxima.